De que eres la nube más alta Va a tocar que te acaben de criar Porque hasta la estatura te falta Pero en tu tono chillón se nota Y te hacen falta muchas compotas Y a ti pa' que el puesto te asegures Te falta mucha leche materna Y muchas pelas pa' que madures Si todavía te arreglan de entero Por eso si a mí quieres igualarte A que te acaben de crear primero No quisotearme sin razón alguna Que te echen talco y te cambien pañal Y que te canten canciones de cuna Yo no estoy pa' tus tratos groseros Tus pataletas y tus pucheros Y a ti pa' que el puesto te asegures Te falta mucha leche materna Y muchas pelas pa' que madures Si todavía te arreglan de entero Por eso si a mí quieres igualarte A que te acaben de crear primero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!